Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa y esotérica. Yahvé Dios es amor que todo lo llena y verdad que todo lo supera. El espíritu de Yahvé Dios atraviesa toda la creación. Yahvé Dios es la presencia yo soy dentro y fuera de cada ser y de cada átomo. Mantra. Hom alabanza a Yahvé Dios mi Señor. Declaración de fe. Yahvé Dios es amor que todo lo llena y verdad que todo lo supera. Hom alabanza a Yahvé Dios mi Señor. Mantra. Alabado Yahvé y Jesús. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Jesús, alabado Jesús, 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 alabado, alabado. Amén. Bien, en esta ponencia en particular quería hablar sobre Lao Tse y el Tao. El Tao, la gran madre, es el camino que sigue en todas las cosas y con él están la virtud, el yin y el yang y el aire. La virtud está en cada cosa, haciendo que ésta se desarrolle en su propia forma. El yin y el yang crean a todas las cosas y el uno se sucede al otro. Y el aire es la fuerza invisible que viene del Tao y que hace todas las cosas. Como se darán cuenta, en el Tao, el camino no es el camino. La virtud no es la virtud. El masculino y el femenino son mucho más que el masculino y el femenino. Y el aire, o chi, es una energía que pone en movimiento todas las cosas. Pero vamos por el principio. ¿Qué es el Taoísmo y quién es Lao Tse? Lao Tse vivió aproximadamente en el siglo V a.C. Algunos dicen que es un personaje histórico, otros dicen que es mitológico. Lo cierto es que más o menos en el siglo V a.C. se escribió un libro llamado el Tao Te Quinc. Este libro tiene 81 versos o 81 poemas. Y se cree que el autor de este texto es Lao Tse. Lao Tse significa viejo maestro, así que más que un nombre parece ser un seudónimo. Lao Tse se cree que es el autor del Tao Te Quinc, el libro del camino y de su virtud. Los grandes principios del libro del camino y de su virtud a criterio mío. Se pueden descargar un PDF que tenga cualquier... hay muchas traducciones del Tao Te Quinc. Todas se pueden, o muchas, se pueden descargar en PDF desde internet. Hoy en día leer este libro y tener un conocimiento directo del Tao no es difícil. Todas las traducciones del Tao Te Quinc son interesantes. Para entender bien el taoísmo conviene estudiar en profundidad una y después empezar a estudiar las demás. Pero bueno, los principios generales del Taoísmo están todos resumidos en esos 81 versos o 81 poemas escritos por Lao Tse. Vamos a repasar un poco la biografía de Lao Tse. En la mitad del siglo XX se llegó a un consenso entre los estudiosos que la historicidad de la persona conocida como Lao Tse es dudosa y que el Tao Te Quinc fue una recopilación de refranes taoístas hecho por muchas manos. Alan Watts instó a tener mayor cautela, teniendo que este punto de vista era parte de una tendencia académica hacia el escepticismo sobre las figuras religiosas y espirituales históricas y diciendo que por años o tal vez nunca se podrá saber suficiente para poder emitir adecuadamente juicios de este tipo. O sea, no se sabe si Lao Tse realmente existió o no. A ciencia cierta no se sabe. Ni los que dicen que no ni los que dicen que sí han terminado de demostrar totalmente sus hipótesis. Poco se conoce acerca de la vida de Lao Tse. Tanto su existencia histórica como su autoría del Tao Te Quinc son objeto de controversia. Sin embargo, se convirtió en un importante héroe cultural para generaciones del pueblo chino. La tradición asegura que nació bajo un ciruelo en una aldea de la prefectura de Ku, del estado de Chu, actualmente distrito de Luji, de la provincia de Enan, durante los últimos años del periodo de primaveras y otoños, siglo V antes de Cristo, se las hago más fácil. Y tuvo como primer nombre Li Er, orejas de ciruelo, aunque otras versiones sostienen que él era Po Yang Li, proviniente de una familia de pescadores. Algunas leyendas sostienen que la gestación de Lao Tse requirió 81 años, la cantidad de capítulos que tiene su obra Tao Te Quinc. Y cuando por fin nació, ya tenía el cabello blanco, arrugas en su rostro, propias de un anciano, y unas peculiares orejas grandes que le valieron su primer nombre, Li Er, orejas de ciruelo. Conforme a la tradición y a una biografía incluida en la obra de Sima Qian, Lao Tse fue contemporáneo de Confucio, Kong Xi, aunque mayor que él, y trabajó como archivista en la biblioteca imperial de la corte de la dinastía Zhou. Por intención o accidente, cuando Confucio se dirigía a leer los rollos de la biblioteca, se encontró en Zhou, cerca de la moderna Lo Yang. De acuerdo con estas historias, Confucio y Lao Tse discutieron durante meses sobre el ritual y lo apropiado, cimientos del confusionismo. Lao Tse se oponía a lo que consideraba prácticas vacías, y la leyenda taoísta sostiene que estas discusiones fueron más provechosas para Confucio que para el contenido de la biblioteca. Fueron más provechosas para Confucio que para Lao Tse. En otro relato, Lao Tse era otro contemporáneo de Confucio, titulado Lao Lao, Lao Laizi, y escribió un libro en 15 partes. En el tercer relato era el astrólogo de la corte, Lao Dan, que vivió en el siglo IV a.C., durante el reinado del duque de Xi'an de Qin. El texto más antiguo del Tao Te Ching hasta ahora recuperado fue escrito en hojas de bambú y data de finales del siglo IV a.C. Lao Tse renunció luego a su puesto, quizás por la decreciente autoridad de la corte Zhou. Algunos relatos sostienen que viajó hacia el oeste montando un búfalo de agua a través del estado de Qin. Cuando llegó al paso de Shangu, el guardián, al que una fuente llama Jin-hi y otra Luan-jin, reconoció al ilustre filósofo. Le suplicó que se quedase un año en su casa antes de marcharse al destierro y que escribiese un libro exponiendo su doctrina. El maestro se dejó convencer escribiendo el Tao Te Ching. Hasta entonces Lao Tse solamente había propagado su filosofía de manera oral. Después marchó hacia el oeste, adentrándose en el país de los cámaros, donde su rastro se perdió para siempre. Algunas de las controversias modernas sobre su vida incluyen la discusión con Confucio, que pudo haber sido inventada por los taoístas para hacer que su escuela filosófica apareciese como superior al confucionismo. El autor real del Tao Te Ching podría haber creado un personaje ficticio para que el origen del texto pareciese más misterioso, haciéndolo entonces más fácil de popularizar. Se ha discutido que Lao Tse podría ser el seudónimo de Dan, prefecto de las grandes escribas, Tai Shi Dan, o de un anciano de Lai, una prefectura del estado de Qi, o alguna otra persona de existencia histórica. Bueno, el Tao Te Ching, les recomiendo leerlo, ahí están las enseñanzas originales del taoísmo. El taoísmo tiene una primera etapa filosófica o poética, que está basado exclusivamente en las enseñanzas que dio Lao Tse en el Tao Te Ching, en el libro del camino y su virtud, que tiene esos 81 versos o 81 poemas. Es un libro muy breve, se puede leer en menos de un día, por supuesto, es muy pequeño. Pero es medio difícil de entender, porque estamos hablando de un libro que fue escrito en el siglo V a.C. por una cultura milenaria que estaba recopilando un saber anterior, o sea, un libro de hace 2.500 años que recopila una sabiduría más antigua, que puede tener 3.000 o 5.000 años, como la propia cultura china. Entonces, bueno, aunque hay muchas traducciones al castellano de este libro, es un libro difícil de entender. Lao Tse encontraba el sentido de la vida a través de las paradojas o contradicciones. Por ejemplo, esta no está en el Tao Te Ching, pero es el tipo de paradoja que a él le gustaba, ¿no? El cambio es la única constante de la vida, pero cambio y constante son contradicciones. Si una cosa cambia, no es constante. Si es constante, no cambia. Y bueno, a él le gustaba ese tipo de contradicciones porque lo ayudaban a entender el sentido de la vida. Así era Lao Tse. Aquí hablo de algunos principios del Tao. A criterio mío, esta es una síntesis mía. El Tao, la gran madre, porque él le dice, al Tao le dice la madre misteriosa. El Tao, la gran madre, es el camino que sigue en todas las cosas. ¿Qué es el Tao? Bueno, el Tao que puede ser definido no es el Tao verdadero. Así empieza el Tao Te Ching, ¿no? En su primer poema ya empieza diciendo eso. El Tao que puede ser definido no es el verdadero Tao. Pero bueno, a grandes rasgos se podría decir que el Tao Tao es la ley natural. Es el camino que sigue en todas las cosas. De hecho, Tao literalmente significa camino, pero no es cualquier camino. Es el camino que sigue en todas las cosas. O sea, la ley natural. Y con él está la virtud, pero la virtud no es la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la cualidad de una cosa. Por ejemplo, el agua moja. El sol ilumina y calienta. El fuego quema. ¿Eso es bueno o es malo? Se puede usar para el bien o para el mal, pero es su cualidad. La virtud es como una fuerza que proviene del Tao, o el T. En el Tao Te Ching, T significa virtud. El T o la virtud es una fuerza que viene del Tao y que está presente en todas las cosas. Y que hacen que las cosas sean y se desarrollen como son y como se deben desarrollar. Para bien o para mal, ¿eh? No necesariamente. O sea, más que virtud es la cualidad. Después, el yin y el yang. Yin significa oscuro y yang significa luminoso. Literalmente significa eso. Pero en el Tao Te Ching y en el taoísmo en general, se dice que yin es lo femenino, lo bajo y lo oscuro. Mientras que yang es lo masculino, lo luminoso y lo bajo. Estas polaridades se complementan o se repelen, según sea el caso. Y son el origen de todas las cosas que existen en la creación. Pero una cosa sucede a la otra. Es decir, lo alto puede estar después abajo y lo de abajo puede estar arriba. Lo de arriba puede estar abajo, lo de abajo puede estar arriba. Y es un ciclo, ¿no? Es como el ciclo del día y de la noche. A su vez, no hay día de invierno que no tenga algún día caluroso. Y no hay día de verano que no tenga algún día de frío. Entonces, se dice que el yin tiene una porción pequeña de yang y que el yang tiene una porción pequeña de yin. No es simplemente lo puramente luminoso y lo puramente oscuro. Eso no existe en el taoísmo. El yin tiene algo de oscuridad. Lo luminoso tiene algo de oscuro y lo oscuro tiene algo de luminoso. Eso está representado por el símbolo del taijitu, el diagrama de la gran polaridad de la unidad o el símbolo yin yang, que son dos peces. Un pez tiene un ojo negro y todo el cuerpo es blanco y el otro pez es negro y tiene un ojo blanco. Y ambos peces fluyen uno en torno al otro formando una circunferencia, un círculo. Después, en el taoísmo también existe otro al principio que es el aire o el chi. Chi literalmente significa aire, pero es como una fuerza invisible que viene del tao y que hace todas las cosas. ¿Qué pone en movimiento al yin y al yang? Podría interpretarse que es el chi o el aire. Se dan cuenta que el aire no es el aire, lo luminoso no es lo luminoso, lo oscuro no es lo oscuro, la virtud no es la virtud, es más bien una cualidad que hace que las cosas se desarrollen y el tao por su vastedad es indefinible, pero en parte es la ley natural. Más o menos les estoy dando un pantallazo general de lo que dice el Tao Te Ching para que cuando lo lean, si tienen el interés de leerlo, hay audiolibros en YouTube del Tao Te Ching, seguramente búsquenlo y los van a encontrar. Es más fácil leerlo como audiolibro, pero yo sugiero que lean varias versiones del Tao Te Ching. Lo que pasa es que es un libro, no es para leerlo y decir, ah ya me lo terminé. Podés leértelo toda la vida que siempre le vas a encontrar cosas nuevas. Es un libro muy especial, es un libro mágico, diría yo. Pídale al maestro Lao Tse, que yo pienso que es un alma bienaventurada, del rayo amarillo dorado de sabiduría, pídale que los ilumine para entender el taoísmo. Aquí en mi Blog and Blogger hoy subí una síntesis llamada C1 con el Tao, que explica a grandes rasgos los principales principios del taoísmo. A criterio mío, si quieren ir a la fuente original, lean el Tao Te Ching. Pero si leen el Tao Te Ching después de escuchar esta breve explicación, yo creo que les va a ser más fácil entender el taoísmo. C1 con el Tao. Los seis principios de la sabiduría del camino son los siguientes. 1. El principio del camino. El Tao, o el camino, es el camino que sigue en todas las cosas, y es la madre misteriosa de toda la creación en el cielo y en la tierra. El camino, en realidad, es tan vasto y misterioso que no puede ser definido. El camino lo incluye a todo, sin importar si es bueno o malo, y de hecho lo bueno y lo malo son relativos, pues lo que es bueno para uno es malo para otro. Es bueno comer para vivir, pero es malo que otro ser muera para que otro viva. Sin embargo, este es el orden de la creación en el cielo y en la tierra. Nadie es especial, pues todos somos regidos por la misma ley natural que es el camino, la madre misteriosa. Sin embargo, el conocimiento de que nadie es especial es verdaderamente especial. El Tao, la gran madre, es el camino que sigue en todas las cosas, y con él están la virtud, el yin y el yang y el aire. La virtud está en cada cosa, haciendo que ésta se desarrolle en su propia forma. El yin y el yang crean todas las cosas, y el uno se sucede al otro. Y el aire es la fuerza invisible que viene del Tao, y que hace todas las cosas. Bueno, ese es el primer principio. Vamos al segundo. 2. El principio de yin y yang. La polaridad fundamental está formada por el yin y el yang. El yin es lo femenino, lo bajo y lo oscuro. El yang es lo masculino, lo alto y lo luminoso. Sin embargo, lo yang tiene un poco de yin, y lo yin tiene un poco de yang. De las dos energías de yin y yang, son creadas todas las cosas. 3. El principio de ciclos. Los ciclos se repiten eternamente, pues lo yin se convierte en yang, y lo yang se convierte en yin. El cambio es la única constante de la vida. 4. El principio del dejar que el río fluya. La acción más efectiva es dejar que las cosas sigan su curso natural. Deja que el río fluya y acepta que eres uno con el camino del todo. Pequeñas acciones bien llevadas en el comienzo son mejor que grandes acciones mal llevadas en el final. Un viaje de mil millas comienza con un primer paso. 5. El principio de la virtud. El té es la virtud de cada cosa en la naturaleza para desarrollarse. La virtud es una fuerza que viene del camino y que está en cada cosa que existe. Cada cosa tiene la virtud de desarrollarse por sí misma, en un comienzo, un medio y un final. Además, cada cosa tiene su virtud particular, como por ejemplo el agua moja y el fuego quema. La virtud del sabio es dejar que el río fluya y el moverse en la dirección del río para que todo su trabajo salga bien. Claro, porque si fluís a contracorriente, todo te va a ser más difícil. En cambio, si nadás en la dirección del río, gran parte del trabajo lo va a hacer el río por vos. Todo te va a ser más fácil y te va a salir hasta lo que no hagas intencionalmente. Como que todo te sale bien cuando vas en la corriente del río. Hay que ir en la corriente del río. Hay que aprender a hacer eso en la vida. 6. El principio del aire. En el camino están la virtud, el yin y el yang y el aire. El camino son las leyes de la naturaleza, aunque el camino es tan vasto y misterioso que en realidad no puede ser definido. La virtud es la cualidad específica de cada cosa para desarrollar su propio proceso. El aire o energía espiritual es la fuerza invisible propia del camino para hacer todas las cosas. El yin es lo femenino y el yang es lo masculino, que crean, conservan, destruyen y transforman a todas las cosas, uniéndose y repeliéndose. El yin es el pez de la luna, que es negro y tiene un ojo blanco. El yang es el pez del sol, que es blanco y tiene un ojo negro. El pez de la luna y el pez del sol giran uno en torno al otro, formando un círculo y este es el símbolo del camino eterno. Claro, el símbolo del Tao es el símbolo del yin yang. El camino crea a todos los seres, la virtud los cuida, el aire los completa y el pez de la luna junto al pez del sol los hace avanzar. Por esto, todos honran el camino, aprecian la virtud, adoran el aire y respetan al pez de la luna y al pez del sol. Claro, porque yin y yang, si se escriben con otro ideograma, yin significa no solamente oscuridad, significa luna, y yang no solamente significa luminosidad, también significa sol. Es como un juego de palabras que hice ahí. Bueno, más o menos les he sintetizado el Tao Te Ching. Para finalizar esta ponencia, me gustaría leer un fragmento del Tao Te Ching, para que se hagan una idea de que es un texto medio difícil, que no cualquiera, uno dice, para leerlo un día alcanza y sobra, pero para entenderlo se requiere toda una vida. Y es mucho lo que se puede aprender del Tao Te Ching. Aquí vamos al primer poema del Tao Te Ching. Son 81 poemas. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se da ya la puerta de toda maravilla. Hermoso y profundo. ¿Es la gran madre o es el camino? Es ambas cosas. ¿Es el ser o es el no ser? Es aquello que está más allá del ser y del no ser, y que es la fuente del ser y del no ser. Miren, si estudian a Parménides, es. Para él todo es el ser. El ser es y el no ser no es. Punto. Es la base de su filosofía. Bastante lógico. Para Heráclito, el no ser puede convertirse en ser. Y el ser puede convertirse en no ser. Es un poco más parecido a Heráclito, con su doctrina del cambio, de que alguien no puede sumergirse dos veces en un mismo río. Es más compatible Heráclito con Lao Tse, digamos, ¿no? Pero fíjense en que todos dicen que Lao Tse era un filósofo. Pero un filósofo se supone que argumenta o fundamenta lo que dice. No, acá Lao Tse te tira todo, sus principios, ¿no? Pero no te dice de dónde lo sacó. ¿Cuál fue el razonamiento que siguió? Ya de entrada te hace difícil todo, porque te está diciendo que el Tao no puede ser definido. Claro, el Tao es tan vasto que está más allá de toda definición. Pero decir que el Tao, en parte, es la ley natural, me parece acertado y ayuda a entender el Tao Tequink. El ser se puede convertir en el no ser. El no ser se puede convertir en el ser. Por ejemplo, un árbol está delante nuestro. Mañana le cae un rayo, se incendia y se convierte en cenizas. Pasó del ser al no ser. Quedó una semilla. Se sembró en tierra. Creció en medio de las cenizas. El árbol que no era pasó a convertirse en algo que era, un árbol. O sea, pasó de la potencia al acto, diría Aristóteles. Claro, hay que tener un conocimiento. Hay que tener mucha cultura general para poder abarcar a Lao Tse. Porque además es bueno también leer comentarios sobre el Tao Tequink. Porque, repito, es una filosofía muy antigua que es difícil de entender y que es distinta a la filosofía griega. Acá, la filosofía de Lao Tse está ocultada en la poesía que nos dejó Lao Tse. Entonces, es medio difícil. Pero, repito, es un libro que se puede leer durante toda la vida y siempre le vas encontrando distintos significados. Es un libro realmente mágico. Pídanle al maestro Lao Tse que los infunda con su rayo amarillo dorado de sabiduría para poder entender esta enorme sabiduría. Hay mucha sabiduría en estos 81 poemas. Bueno, les he leído el primero. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.